Los comerciales eran una pausa poco deseada cuando estabas disfrutando de tus dibujos animados favoritos. Ofreciéndonos variados productos, eran una molestia que te impedía seguir disfrutando de tu programa preferido. Sin embargo, y tras dejar la niñez, hoy son un pasaje directo a esos años de infancia, en donde su particular estética, lenguaje y por sobre todo su música, son un viaje asegurado a esos años. Soy Frognum y hoy te invito a recordar 5 jingles publicitarios de los 80s que recordamos hasta hoy. Ah, y quédate hasta el final porque hay un bonus track. ¡Empecemos! Los comerciales, muchas veces aburridos para los niños, con el paso de los años se transforman en un vehículo perfecto para recordar los primeros años de nuestras vidas. Su música o jingles son una particular herramienta que con sus pegajosísimas melodías nos hacían memorizarlas inconscientemente y cantarlas en los momentos que ni siquiera estábamos viendo televisión. A 30 y más años de haberlos oído por primera vez, aún se mantienen como un testigo patente de esos felices momentos de nuestra infancia y juventud. Número 5. Nescafé. Número 5. Número 6. 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 Número 6 Puedo ver claramente que sale el sol. Puedo ver que las cosas brillan mejor. Atrás ha quedado esa lube gris. Y aparece el sol, sol, sol. Y un día mejor. La marca de café instantáneo de Nestlé ha tenido muchísimos comerciales desde su lanzamiento en 1938, pasando por una variedad de propuestas. En 1990, un particular spot comenzó a ser emitido y de inmediato nos hechizó por su sencillez y, por supuesto, por su música, cargada de positivismo y buena vibra para recomenzar tras un fracaso. Se trata de una versión en español del tema I Can See Clearly Now de Johnny Natch, lanzado en 1972 y reinterpretado posteriormente por Jimmy Cliff, lo que le significaría la atención del mundo musical. Si bien no se trata de un jingle como tal, sí podríamos señalar que al ser un extracto y más aún, el hecho de ser reinterpretado en español le dan una significancia como tal al estar unido a las imágenes del metraje. En él vemos a una mujer estacionando su Volkswagen escarabajo en las cercanías de una playa, mientras observa la puesta de sol con un semblante triste. Comienza a prepararse un escafé en un momento muy íntimo y de reflexión personal, cambiando su estado de ánimo a uno esperanzador. El mensaje es que tras un mal momento siempre se puede recomenzar y, tal como lo reza el comercial, tener siempre un buen comienzo. Se estima que el tema en español es interpretado por la cantante Cecilia Echeñique y la protagonista del spot es la modelo británica Sandy Hendrix, país de origen del comercial y el que fuera emitido en muchos idiomas en el mundo entero. ¿Te habías dado cuenta que el volante del vehículo está en el lado derecho? Número 4. Loncoleche. Hay momentos en la vida que te hacen ser feliz y hay cosas de la vida que te hacen sentir bien. Vive con más energía, disfrutando de verdad. Y únete a nosotros, Loncoleche y tú. Vive con más energía, disfrutando de verdad. Duva, 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 duva. Y únete a nosotros, Loncoleche y tú. En 1987, la conocida marca de lácteos lanzó un particular spot de su principal producto, la leche líquida en caja. Acompañado con un pegajoso jingle, el metraje nos presentaba, en una ingeniosa composición musical, las virtudes del lácteo y lo beneficioso que nos resultaría su consumo. El spot presentaba diferentes tipos de consumidores de leche, como niños, jóvenes, deportistas, oficinistas, entre otros, los que tenían como un punto de unión a un peculiar pianista sobre un tráiler de un camión que recorría la ciudad, mientras bebía un vaso de leche natural. Este comercial tuvo una segunda versión, lanzada en 1989, y en donde el protagonista es un joven Felipe Izquierdo, quien, en lugar de interpretar al pianista, hacía de un encargado de pintar una publicidad callejera de la marca. Hay momentos en la vida que te hacen ser feliz, y hay cosas de la vida que te hacen sentir bien, vive con más energía, disfrutando de verdad, y únete a nosotros, Loncoleche te hace bien. Algunas escenas son compartidas entre ambos comerciales, y otras fueron regrabadas para su nueva versión de 1989. Además, se cambió parte de la letra original, la que en lugar de decir Loncoleche y tú, ahora decía Loncoleche te hace bien. De espíritu muy alegre y jovial, este comercial es una invitación a beber leche, y más encima, a beneficiarse de sus bondades. En este segundo comercial se incorporan otras marcas de la lechera, como Yoguyogu y Yoguap, ambos yogures líquidos para niños y jóvenes respectivamente. ¿Te acordabas de estos comerciales? Número 3. VILAGE Para entregar amor y amistad, regalar alegría y felicidad, dígaselo con VILAGE, dígaselo con VILAGE. La empresa que a través de sus productos hizo que nos conectásemos con nuestro lado más sensible y humano. Sinónimo de tarjetas y regalos para esas personas especiales en nuestra vida, VILAGE nos ofrecía una variada gama de artículos como peluches, papeles de regalo, artículos de librería y juguetes, siendo su principal producto las tarjetas de saludo para diferentes ocasiones. Por esta razón, sus comerciales se centraban por lo general en resaltar el valor de las relaciones humanas, para lo cual un apropiado mensaje de cariño a través de una tarjeta era el instrumento idóneo para decírselo con VILAGE. Muchas marcas pasaron por sus productos. Garfield, Snoopy, Frutillita, Los Cariñositos, Los Popples, Barbie e incluso el taquillero Fido Dido dieron vida a una gama de artículos que durante los 80s y 90s fueron los protagonistas de nuestras celebraciones especiales. Y claro, el eslogan, Dígaselo con VILAGE, pasa a ser entonces un sello de la marca, el que no demoraría en llegar a sus comerciales y tomar la forma de un pegajoso y emotivo jingle musical. Presente en variados comerciales durante los 80s y 90s, lo tuvimos interpretado tanto por niños como por adultos, y con motivo de variadas celebraciones como el Día del Niño, el Día del Amigo, del Papá y la Mamá y del Profesor. De tenor muy melancólico, se trata de una tonada muy pegajosa y en la que se resalta el valor de regalar alegría, felicidad y entregar solo buenos sentimientos hacia un tercero, lo que por supuesto podías hacer con un flamante producto de VILAGE. A mis ojos, una forma muy inteligente de instalar un concepto abstracto en la simpleza de un producto físico. ¿Cuál fue tu producto favorito de VILAGE? Número 2. Soprole. Un verdadero himno de nuestra infancia. La lechera Soprole nos regaló a inicios de los 80s uno de los jingles más recordados de esos años, el que traspasó varias generaciones. La canción, que es una alegoría al creer en uno mismo, esforzarse y trabajar para conseguir una meta, es sin duda un excelente mensaje para quienes lo vimos durante años en televisión. Siendo un mensaje que no necesariamente estaba ligado a un yogurt, fue utilizado a través de diversas situaciones, como el aprender a andar en bicicleta, a saltar la cuerda o andar en patines, siempre como muestra de la autosuperación. Si bien tuvo numerosas versiones durante los 80s y 90s, su jingle fue utilizado sin cambios ni reversiones hasta los años 2000, permitiendo no solo a los niños nacidos a fines de los 70s disfrutar de esta inolvidable canción. Su frase, lo podemos lograr, era incluso usada para bromear en el colegio o grupos de amigos cuando alguien no podía conseguir algo, señal de lo penetrante que puede ser la publicidad. En 2020, Soprole sacó del baúl del olvido a este pegajoso jingle y en la voz de María Colores reversionó este icónico tema, dándole a mi gusto un digno representante de la era del autotune a la marca. ¿Con cuál de los comerciales de Soprole te sentiste más identificado? Número 1. Clos de Pirque Encontrarse cara a cara con la vida Enfrentar lo que somos de verdad Un momento, un detalle y al final Una mirada al interior Buscar la simpleza de las cosas Apreciar y entender un poco más El valor de lo que llevamos dentro Saber mirar al interior Lo que realmente importa va por dentro En Clos de Pirque, también En los ochentas y noventas era mucho más habitual ver la publicidad de licores en la televisión que hoy por hoy. Incluso los cigarros eran ampliamente difundidos con sofisticados spots que siempre tenían un tenor refinado. El mercado de los vinos en Chile es uno altamente competitivo y en donde por lo general un caballo de batalla ganador son las medallas y premios internacionales obtenidos por alguno de sus productos para garantizar la calidad al consumidor. Pero existe uno menos sofisticado, en el que no vemos a grandes enólogos y sommeliers alzando sus copas en centenarias barricas para catar la cosecha del año. Es uno que está más cercano al consumidor promedio y que es menos glamoroso. Me refiero al vino en caja. En 1989, Clos de Pirque se arriesgó con una interesante publicidad, la que definitivamente marcaría un antes y un después para la marca y que se grabaría a fuego en el inconsciente colectivo chileno. Me refiero al ya clásico comercial en donde vemos a un padre de avanzada edad y a un hijo que ronda los 40 años envueltos en una discusión que los aleja e incluso hace que este último esté ausente en la celebración del cumpleaños del padre. Mientras este último celebra junto a familiares y amigos, la luz se apaga y aparece alguien portando la torta del cumpleaños. Al acercarse, este puede percatarse que es su hijo quien se ha unido a la celebración en señal de reconciliación. El spot cierra con la frase, la calidad va por dentro. Este eslogan inteligentemente escogido hace referencia tanto a la calidad de las personas como a la calidad del vino, que pese a estar en un envase de cartón, es igualmente bueno que el de botella de vidrio. Su jingle, interpretado por el cantante Alberto Plaza, fue una composición inédita que le fue solicitada por el propio director del spot, Silvio Cayosi, quien tras llamarle por teléfono, le contó la historia del spot, la cual le resultó apasionante y suficiente para subirse al proyecto. Una de las virtudes del comercial es que pese a no mostrar, salvo en unos breves paneos, el producto publicitado, funciona a la perfección, pese a contravenir una de las normas claves del marketing, mostrar para posicionar. ¿Recuerdas la parodia que le hizo el Happening Ponjá a este comercial? Los jingles publicitarios conforman junto a los temas principales de nuestros monitos animados favoritos, parte de la banda sonora de nuestra infancia. De seguro conoces un montón más para sumar a esta lista, pero no desesperes, le he agregado uno más. BOLUSTRAC, Café Monterrey. Porque es verdadero café tostado natural, Café Monterrey tienes exquisito sabor y aroma que cada día gusta más a gente muy especial. Es diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de vivir. La competencia de Nescafé también nos regaló un comercial cuyo jingle es un pasaje directo a 1990. El comercial que hoy nos convoca fue el directo competidor del que ocupa el número 5 de este conteo. Y tal es su similitud en cuanto a su musicalización, que también corresponde al extracto de una canción muy popular durante los años 60. Se trata del tema Eres Diferente, de la argentina Estela Raval, durante su etapa con la agrupación Los Cinco Latinos, muy exitosa durante los 50s y 60s. Reversionado y adaptado para promocionar al café Monterrey, este jingle acompañaba a un producto asertivamente, destacando su condición de diferente frente a la competencia. Al igual que Clos de Pirque, se utiliza esta característica para referirse tanto al producto como a sus consumidores, a quienes se les atribuye cierta condición especial por escoger uno alternativo al más popular. En el metraje podemos ver a diversos tipos de consumidores de café, dando cuenta de que estamos ante un producto que es distinto. Vemos a algunos de los rostros clásicos de los comerciales noventeros, algunos como la modelo Cecilia Menábar. ¿Cuál es tu café favorito? Y con esto terminamos este conteo de jingles publicitarios de los 80s y 90s. No olvides darle like a este video, compartirlo y lo más importante, suscríbete ahora mismo al canal, para no perderte las novedades que me encuentro preparando para ti. Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal, aportando desde mil pesos mensuales en el botón unirse. Nos vemos en el próximo conteo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.